Aquí mismo Carlos, estamos acompañando a este grupo muy interesante, por sobre todas las cosas, alegre y colorido. Hoy aquí en el SPC Central donde vamos a estar realizando la entrega de juguetes, alegría por sobre todas las cosas. Y se trata de los payas sonrisas. Vamos a hablar primero con la doctora Chispita, comentarle un poquito acerca de esta actividad. Buenas noches, gracias por recibirnos y con toda esta energía y la alegría. Hola, ¿qué tal? Primero que nada lo quiero decir es muy feliz día de los niños, feliz día a los que nos dan esa fuerza, ese motor, a todos los que nos impulsan a la magia. Así que feliz día a todos los niños, feliz día a tu niño interior. ¡Gracias! Eh, mira, él está re. Nosotros venimos de la fundación Doctor Payas Sonrisas Paraguay, somos una organización que estamos en el 2011. Nos convertimos en fundación en abril del 2019 y hacemos, tenemos como objetivo visitar todo este mes de agosto 40 hospitales. Y tenemos un objetivo de 6.000 sonrisas por 6.000 juguetes. Entonces, le queremos pedir a la gente que ya nos conoce, estoy segurísima de eso, que nos puedan ayudar para completar nuestro maratón. Tenemos todavía muchos hospitales, muchos niños, entonces, para llegar al objetivo. ¿Quiénes componen este gran grupo? Eh, todos los doctores, vaya a su risa que estamos acá, tenemos diferentes profesiones. No voy a decir quién es la empresaria, no voy a decir quién es la profesora pedagoga, quién es la fotaudióloga. Tenemos, eh, tenemos contadores, tenemos tesoreros, tenemos abogados, pero ahí están dispersos. ¿Cómo hace la gente para contactar con ustedes, para hacerles su donación, su ayudita también para la organización, con los regalos? Nos van a encontrar en todas las redes como Doctor Payas Sonrisas Paraguay, en el DM, en el privado, nos escriben, nosotros sí, así le estamos llamando ya, para que nos puedan ayudar en el tema logístico, en el factor humano, ayudarnos a hidratarnos con los juguetes. Para los niños, hoy, por ejemplo, trajimos más de 400 juguetes, pañales, pelotas, juegos didácticos, entonces, cotillón también, que siempre usamos. Estamos, eh, muy felices de poder festejar hoy con nuestra gente del IPS, los niños que están también ya esperándonos desde hace rato. ¿Hace cuánto que están con esta actividad? Y desde el 2011 estamos como voluntariado y desde el 2019 como fundación. Todos los años tenemos tres, tres fechas importantes, que es en agosto, el mes del niño, nuestra maratón. Eh, por la manera general de nuestros pequeños guerreros, estamos en, con la maratón muy importante también en diciembre, y nuestro maratón de reyes, así que, eh, pero estamos visitando todo el año. ¿Son bailaristas de menos lo que debo? Sí, porque, eh, la coordinación, la coordinación, la coordinación. Una música, una música, la música anterior que estábamos, a ver, por acá las niñas están empezando a aparecer, los chiquitos también, para, a ver, y bueno, ellos también están aquí en el hospital central del IPS, y a ponerle un poquito de alegría, energía a este momento, porque uno, obviamente, cuando viene al hospital no es por una buena situación, pero bueno, los niños, obviamente, que siempre representan lo bueno, lo lindo que hay en nuestro mundo. Y aquí, ya con el baile, obviamente, aguardando el momento de poder ingresar al hospital del IPS, y para poder entregar todos los regalos que han traído. Mientras, nosotros aprendemos un poquito los pasitos aquí, con los payas sonrisos. Bueno, excelente, gracias a los integrantes de esta fundación, a Jorge por el contacto también. Qué lindo, qué gratificante para uno poder de esta manera llevar alegría y sonrisa a los hospitales donde están esos pequeños momentos, pasando momentos complicados y difíciles. Realmente, qué lindo, qué placer disfrutar de esto maravilloso. Gracias, Jorge, por la historia. Hasta luego.